¿Qué es la profecía de Daniel? Entonces fueron a decirle al rey. El rey se apenó profundamente, mandó traer a Daniel y echarlo al foso de los leones. Al sacarlo no tenía ni un rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas, paz y bienestar. Ordeno y mando que en mi imperio todos respeten y teman al Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece para siempre. Él salvó a Daniel de los leones. Qué interesante, queridos hermanos, en el día de hoy que nosotros miremos esta historia tan linda de Daniel. Esto que es salvado de la fosa de los leones sin que ninguno de los leones le haga un solo rasguño. Y después que Darío, el rey, proclame y diga aquí está verdaderamente el Dios en quien tenemos que confiar. El Dios en quien tenemos que creer. Porque el Dios de Daniel es este el Dios que lo ha salvado de las fauces de los leones. También nosotros tenemos que entender eso para nosotros, queridos hermanos. Y darnos la fuerza necesaria para vencer todo mal. Cuando entendemos y miramos en forma de comparación, en forma analógica, entonces los leones son todos los males que nos acechan en la vida. Es el único que nos puede salvar contra cualquier adversidad, contra todos los leones de la vida. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.